ahora amigos de sin mentiras la pregunta que yo me hago y se las hago a ustedes a ver para que me ayuden para resolver este tema porque washington porque el títere manda a callar de manera humillante a von der leyen que es la jefa pues la unión europea porque la manda a callar von der leyen habló ante un foro de la unión europea de unión europea diciendo que había más de 100.000 muertos en ucrania enseguida el vídeo fue editado y borrado lo borraron lo editaron y lo resolvieron diciendo que esas cifras pues no eran pues y ustedes saben lo que dijo el el portavoz de la presidencia del títere les voy a leer para que ustedes vean cortico aquí tengo déjame buscar ya lo que dijo el portavoz para ese momento aquí está mickey for of mickey for of sergey mickey for of dijo la información sobre las pérdidas es sensible por lo que puede ser revelada sólo por el comandante en jefe el ministro de defensa o el presidente del país está claro el mensaje subliminal ahora a toda esta aparece medvede y medvede termina de enterrar a von der leyen que ya venía pasando penas medvede dice que fue humillada esta señora y además además dice en su cuenta de red social medvede que es el vicepresidente pues del cómo se llama esto el consejo de seguridad de la federación dice es evidente que el paso que dio tras las críticas de washington o sea el paso atrás es evidente tras la llamada de atención del títere y la casa blanca se ve extremadamente humillante dijo medvede no hay ninguna unión europea lo que hay es el estado 51 de el país de las hamburguesas dijo medvede para que ustedes vean como todos los estanzos juzgados sometidos a washington y por extensión al títere que el títere no pinta nada pero es el hijo de washington en este momento y si es hijo de washington hay que respetar todo lo que diga ahí tienen el problema de polonia lo del misil todas las las marramucia que hizo que hizo el títere y bueno ya ustedes ya ustedes han visto ahora que esta señora von der leyen que le ha metido candela esta guerra aparezca diciendo una realidad porque ellos necesitan venderle algo de realidad a su gente porque la explosión social está cantada en toda europa por todo lo que ya sabemos y que ha ven y que les la llamen inmediatamente washington y volodomil y le diga saque ese vídeo edita lo que tengas que editar no lo subas o lo que sea a esta señora que tiene este perfil y que por primera vez quiere darle un gramo un gramo de verdad y de sinceridad a toda europa y la manden a censurar de esa manera penoso penoso pero como ellos están contra las cuerdas que necesitan mandarle plata necesitan mandarles armamento y como lo vas a hacer si no le hablas con la realidad a tu pueblo a tu gente porque la gente está protestando en las calles precisamente por eso porque lo están le están metiendo la mano en el bolsillo y miren diciéndole que ucrania va a ganar la guerra y mire más de 100.000 muertos y la federación atacando de manera implacable vamos a ver cómo evoluciona todo esto quería comentarle las palabras de medvede y del y del portavoz de la presidencia de ucrania lo dejamos hasta aquí muchas gracias será hasta la próxima